Amor Amor, te extraño y no sé qué hacer, ya no me hagas daño, ven y ámame otra vez Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir tu piel, saber que lo nuestro es cierto, ven y ámame otra vez Así como en aquel jardín, donde juntos y abrazados, pasamos días de abril, pasamos días de mayo Quiero estar siempre así, siempre así, a tu lado, quiero que me hagas feliz, ven y estoy enamorado Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir tu piel, saber que lo nuestro es cierto, ven y ámame otra vez Quiero ya volverte a ver, ya te extraño sin paciencia, ven y ámame otra vez, que tus labios me sorprendan Cada rosa que te di, y tus besos en mi piel, viven para siempre en mí, con ese sabor a miel Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir tu piel, que tus labios me sorprendan, ven y ámame otra vez Que tus labios me sorprendan, ven y ámame otra vez